Bueno, mira, nosotros trabajamos más de todo para hacer la castración de gatos salvajes, o sea, los gatos que están en la calle, que por ahí se arman colonias y la gente no sabe mucho, pero nos llama mucha gente que tienen colonias en sus barrios, y bueno, les castramos las hembras, los machos cuando podemos también los castramos, los atrapamos con trampas, y la idea es que no se reproduzcan tanto, porque una gata puede llegar a tener cuatro veces al año cría y tienen entre dos y seis gatos, por lo general más seis que dos, así que bueno, la idea es que no se reproduzca tanto el tema de los gatos en la calle. ¿El servicio es castración? No, no, y tenemos también, nosotros agarramos los bebés de las gatas salvajes, los amansamos, digamos, y los damos en adopción. Para las adopciones hacemos llenar planillas, se hace seguimiento, todas las adopciones se hace seguimiento, la idea es que el que se hace cargo, el dueño que se hace cargo, se hace cargo de la castración, si no puede, nosotros lo orientamos con el tema del castrador móvil, cuándo viene y todo eso, y bueno, la idea es que no se reproduzcan tanto, digamos, porque hay muchísimos gatos en el pueblo, muchísimas colonias, muchas colonias. ¿Dueños de perros irresponsables? ¿Hay dueños de gatos irresponsables? Sí, sí, también hay gatos, la idea es que castren, si vos castras es la solución, o sea, de ahí el tema es la castración, lo principal para nosotros es la castración. Obvio que después tenés que estar más o menos ubicado con el tema de que si le pasa algo lo tenés que llevar a un veterinario, o sea, nosotros hablamos, con cada dueño hablamos de todo eso. ¿Tenés veterinarios que te asisten, que te atienden el teléfono? Nosotros, sí, no, no, tenemos veterinarios y aparte, o sea, todos los veterinarios nos han ayudado en algún momento seguro, y las castraciones también las fuimos haciendo cuando nos daban órdenes en su momento con el veterinario que le tocaba de turno, no sé si viste que la Muni hace como un turnero, digamos. ¿El trabajo es pago, gratis, dan a pagar? No, 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 lo hacemos ad honorem. No, el tema fue así, con Mica empezamos a ver, siempre nos pasó que nos encontrábamos que nos tiraban gatitos, por decirlo así. A mí me aparecieron muchos gatos en mi, hasta adentro de la casa, o sea, por las ventanas abiertas nos aparecían gatos, y bueno, decidimos juntarnos varias, las chicas son las mayoreras que están ahí, y bueno, nos juntamos y decidimos hacer, empezar a castrar las gatas de la calle, que ese es el tema. Así que, bueno, los que saben... ¿Cuántas personas? Por el momento el grupo estamos seis, somos seis personas y tenemos un grupo de colaboradores, aparte que armamos en WhatsApp y hay un montón de gente del pueblo que nos ayuda, hay gente que acá nos está ayudando y es de grupo de colaboradores. Nos donan cosas, después hicimos rifas, hemos encontrado gatos fracturados, los hicimos operar, todo con rifas, con cosas que nos van donando, con la ayuda de la gente, sí, tenemos mucha ayuda. ¿Algo para decir? ¿Están en redes sociales? ¿Tienen un número de teléfono? Tenemos la página, nosotros nos manejamos más que todo por la página, que es garritas.a.salvo. Y por lo general no atendemos los teléfonos porque todas trabajamos, las chicas estudian, entonces cuando estamos en el trabajo no podemos atender por un gato. ¿Cuánto tiempo de demora? No, no, las chicas apenas ven, enseguida se responde, o sea, cuando la primera que se desocupa, responde. Si es muy urgente nosotros... ¿Es como una protectora también? Sí, podría decirse, lo que no tenemos es un lugar físico, nosotros la gente nos hace tránsitos y bueno, íbamos dando en adopción. Ahora tenemos una colonia de más de 20 gatitos. ¿Están viendo? ¿Se pueden sumar como hogares de tránsito? Sí, sí, no hay problema, no hay problema. El que quiera puede ser hogar de tránsito. ¿Hay unas botellas de vidrio ahí? ¿Qué están haciendo? Sí, vendemos botellas de vidrio y bueno, ahora estamos con el tema de los choris que nos dieron. Bueno, hacemos de todo para tratar de juntar dinero para las castraciones, más de todo el tema es la castración. Bueno, eso sería.